Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle ¿Cuál es la importancia del viaje como topos para la narrativa colombiana? El viaje como el amor y la muerte son los tres grandes tópicos que se han trabajado en la literatura Grosso modo, o sea en términos generales Todos de una u otra manera somos hijos de Ulises, que fue un gran viajero Todos de una u otra manera somos hijos del Quijote Porque el Quijote también es un viaje Es el viaje que hace el Quijote con Sancho Panza alrededor de la región de La Mancha En ese sentido Entonces lo que han descubierto los escritores con el viaje Es que el viaje te abre nuevos mundos en ese sentido Existen varias clases de viajes Existen los viajes reales que uno generalmente hace A mitad de año, a fin de año, por diferentes propósitos Pero también existen los viajes de carácter imaginarios Entonces, en el caso de la literatura El viaje, digamos así, cumple una doble función Por un lado se está narrando, por ejemplo Fernando Cruz Cronflick, que escribió La Ceniza del Libertador El escritor narra el viaje que se dio en la vida real de Simón Bolívar Desde Onda hasta la ciudad de Santa Marta Cuando prácticamente estaba desterrado del país Del nuevo país llamado Colombia Pero al mismo tiempo El escritor, en este caso Cruz Cronflick Se da el lujo de reinventar literariamente ese viaje Y plantearnos una metáfora muy bella Que ese viaje, ese último viaje Que generalmente lo omiten los historiadores Que hizo Bolívar en el año de 1830 Es un viaje no solamente hacia la muerte Sino hacia el infierno Y es un viaje de una u otra manera Preconizador de nuestra cultura colombiana Porque como yo lo digo En El Viajero y la Memoria Nuestra literatura de viaje va desde el paraíso terrestre Creado por Cristóbal Colón Y entre otras cosas fue una expresión De él que está consignada en su diario Cuando ve el paisaje suberante Y magnífico de América En las Islas Antillanas Dice, esto es como el paraíso terrestre Es una carta que él le envía a los reyes Entonces este libro va un poco Del paraíso terrestre Cierto, planteado por Cristóbal Colón Al infierno de la guerra que estamos viviendo En este momento Al infierno de la selva Que fue narrado en 1924 Por otra novela de viaje Escrita en este caso Por José Eustacio Rivera La voraje Entonces el libro es un estudio Por unas 15 novelas colombianas Que nos hablan del viaje La tesis fundamentalmente de este ensayo Es como el viaje Siempre contribuye a construir culturas El viaje pues personal e individual Y los viajes también de carácter colectivo ¿Qué diferencias hay entre la literatura etnográfica y la novela de viaje? La novela de viaje viene de la literatura etnográfica La literatura etnográfica se caracteriza fundamentalmente porque es el cronista Que en su experiencia y con su ojo a visor Porque el etnógrafo tiene que ser fundamentalmente un observador Va describiendo el paisaje Justamente las crónicas del siglo XVI Están planteadas en esa perspectiva Pero ¿qué es lo que pasa en las crónicas? Que en las crónicas no hay una intención claramente ficcional Así nos parezcan extraordinarias Hoy en día las crónicas, por ejemplo Escritas por Gonzalo Fernández de Oviedo En las crónicas de Gonzalo Fernández de Oviedo Él dice que este país es tan maravilloso Que hasta las piedras camina Y ahí está confundiendo las piedras con los armadillos Pues porque en Europa no se conocía este animal Entonces él ve un armadillo de piel dura Y piensa que es una piedra que está en movimiento en ese sentido Eso es prácticamente ficción Pero los cronistas de esa época no tenían la intención de ficcionalizar Ni creo que ningún cronista Una cosa es el relato de carácter etnográfico Y otra cosa es la ficción ¿En qué concepto se basó para realizar el estudio de la ficción de la literatura de viaje? Yo me apoyé en antropólogos que han trabajado esta temática Como por ejemplo Afergan, ya lo cité Que es un discípulo de Levi-Strauss que escribió un libro que se llama Sobre el exotismo Porque justamente un concepto de lo exótico es el concepto de lo exótico, exotismo viene de exit, o sea de salir, de desplazarse en ese sentido y me apoyé en varios autores, en un antropólogo muy interesante y escritor francés que se llama Kenneth White que escribió un texto sobre el nomadismo, porque es que el mundo se ha hecho gracias a los grandes nómadas, a los grandes viajeros Hoy en día el viaje de todas maneras ha cambiado en su estructura como tal, porque nosotros podemos estar aquí frente a una pantalla pero viajamos imaginariamente en la red, entonces me apoyé fundamentalmente en la antropología porque el concepto del viaje hay que entenderlo desde una perspectiva antropológica ¿Qué es geografía imaginaria y cómo la novela de viaje construye geografía imaginaria? De todas maneras los mapas, por ejemplo los mapas son cartografías que no son reales porque lo real es el mundo real, el terreno como tal, el mapa de todas maneras es un ícono es un ícono en principio que es descriptivo y entre más descriptivo lo sea mejor porque más se aproxima a la realidad, pero de todas maneras todo mapa es mentiroso porque de todas maneras es producto de la imaginación del geógrafo por ejemplo en el siglo XVI, que es el siglo de los viajes, ¿cierto? el siglo de los grandes viajes por el mundo, para ir a conocer el mundo surge y se desarrolla esta disciplina tan maravillosa que se llama la geografía pero tú ves los mapas de esa época y son completamente distintos a los mapas que hoy en día tú ves en un computador eso nos demuestra una vez más que el mapa por su naturaleza mimética es mentiroso en ese sentido el mapa nunca es la realidad, es una aproximación a la realidad y esas aproximaciones muchas veces pueden ser erráticas porque es que en todo viaje implica eso el viaje es herrancia en el doble sentido de la palabra vagabundear e ir en busca de un conocimiento, etcétera, etcétera pero esa herrancia también puede ser errática hay viajes completamente equivocados y hay viajes frustrados en esa perspectiva el viaje es muy importante en la consolidación integral del ser humano como tal nosotros estamos viajando desde que estamos en el vientre de la madre nos invitan sin haberlo, digámoslo así, decidido personalmente nos invitan a salir a un mundo completamente desconocido pobreza, chica de gallina de los bulores por cada país que βre advocacy por el país a partir de СледDB a partir de la semana donde está Gracias.